¿Qué es la reparación de cañería de agua y cloaca? La reparación de trabajo de la misma municipalidad cumplían tareas con nosotros, fueron insertados dentro del municipio mediante un presupuesto que se acordó con el Consejo Deliberante. Esos cupos hoy fueron para otras personas, no estamos en contra de esas personas, pero quedaron sin sus tareas, sin su cupo que ya está presupuestado, como ya le vuelvo a decir, por el Consejo Deliberante. Igual que el cambio de figura, el cambio de obra a servicio y servicio a planta, en eso está aprobado ya en el Consejo Deliberante. No sé por qué está por fía del Intendente de dejar afuera a estos chicos que se capacitaron y están haciendo tareas. Es por eso que vos verás, está toda la planta de obra sanitaria adhiriendo a esta medida, ya que para ellos es una injusticia. Aprovecho este medio para pedir disculpas a la ciudadanía por el tema de quema de cubiertas. Hoy por hoy, hablando con el defensor del pueblo, el doctor Luis Garay, nos decía que había muchas quejas respecto a eso. Bueno, hicimos una asamblea, los compañeros rápidamente dijeron no comemos más cubiertas y estamos haciendo daño a la sociedad. Lo hicimos, ahora sí que la sociedad tendrá que entender que nosotros tenemos que tomar otras medidas, ya que no tenemos diálogo. Es por eso que estamos cortando Carbó y Ramírez y vamos a profundizar un poco más si no hay una respuesta. No sabemos el incremento salarial, sí estamos metidos en este problema y capaz que después iremos a charlar de eso. Pero lo grave es esto, lo grave es la falta de materiales para hacer la reparación nuestra, que nosotros, ya te digo, debe ser la única ciudad en la Argentina que está bajo la norma de la municipalidad en el tema agua. Todos los demás son privados o tienen una privatización o una concesión. Pero nosotros cuidamos esa tarea y sin materiales no lo podemos hacer. ¡Gracias!